El gobierno de Nayarit anunció la suspensión de clases en todos los niveles educativos, hasta nuevo aviso por la influencia del huracán Willi en el estado. A través de su cuenta de Twitter, el gobierno estatal da la alerta para los municipios de San Blas, Santiago y Xcuintla, Tuxpan, Tecuala, Uajicori, del Nayar, Ruiz, Rosa Morada y Acaponeta. Recomiendan a las autoridades nayaritas que, ante cualquier emergencia marquen al 911 para iniciar acciones de atención y rescate. Afirma el gobierno nayarita que la seguridad de los ciudadanos es lo primero, por lo que recomendó mantenerse al tanto de la trayectoria del huracán, y de la información que emitan las dependencias estatales. ¡Gracias! ¡Gracias!